hola buenas llevo unos días sin grabar y para esta la cosa parada vamos a ver si retomamos el ritmo y en el último capítulo íbamos viendo las herramientas de este lateral izquierdo y vimos el pincel de selección que es muy útil hoy la primera que vamos a ver es la selección fluida la tolerancia capa actual bueno esto es típico las elecciones que esto es selección única porque vamos a poner la tolerancia 9 esto significa que si pincho aquí me selecciona si pincho aquí selecciona basado en este clic que he hecho pero borra la selección anterior este sería añadir en este caso ahora lo podemos cambiar sobre la marcha en este caso pues no va a borrar la anterior pero va a añadir el nuevo clic como vamos añadiendo esta es una forma bastante así que podemos ir apurando la selección que hace basada en el color yo creo bueno en el color y la luminancia supongo que son un combo tampoco es una herramienta que haga mucho caso la voy a explicar pero mira va a servir para explicar esto pues esto se puede utilizar en todas las elecciones sustraer si te doy a sustraer ahora por ejemplo seleccionado este azul de aquí no lo quería pues ahí lo donde pincho resta y esta es la intersección cuando pincha aquí me va a seleccionar la intersección entre este clic y lo que está seleccionado y esa sería la intersección poco útil aquí pero por ejemplo lo vamos a verlo en el siguiente las siguientes herramientas que sí puede llegar a ser útil ahora el origen en la capa actual la tolerancia pues si ponemos 100% bueno voy a poner la selección sencilla si ponemos 100% nos va a seleccionar todo un comando de para deseleccionar y si lo pongo al 1% o por ejemplo un 5 ahora pinchar la selección va a estar mucho más limitada contiguo significa que tiene que estar contiguo va a seleccionar el mismo tono y luminosidad pero que esté contiguo a donde hacemos el clic si lo desmarcamos el comando de seleccionar si ahora cuando pinche como vemos pues la he hecho un más amplia aquí no en este caso no varía mucho pero por ejemplo si pincho aquí qué ha pasado 37 el comando de desempleo trabaja mucho un 9 como vemos ha seleccionado aquí si estuviera contigo solo hubiera seleccionado esta zona pero al no estar marcada contigo ha marcado esta y toda la parte de abajo sin la parte de abajo vale sin enrollarnos mucho contigo solo está marcado tolerancia al cero y un truco es pinchar y sin soltar el clic izquierdo arrastramos hacia arriba y vamos subiendo la tolerancia lo vamos viendo en vivo este puede ser un buen un buen truco un buen truco pues por ejemplo puedo coger por aquí y ahora con añadir puedo coger por aquí hasta que me coja todo este pico y ahí ya tengo una selección del cielo pero no perfecta esta nube también la creemos y esta también y por aquí hay cosas raras por las ramitas bien y con esta selección ya podríamos hacer algo como por ejemplo unos niveles oscurecer se ha pasado tres pueblos ahí y comando D para deseleccionar como vemos se disimula bastante bien aunque se ven algunos cortes pero siempre podemos usar desenfoque gaussiano ahora y bajarlo al mínimo ahí vemos el corte pues ahora podría moverlo aquí esto es un importante en el desenfoque gaussino puedo moverlo aquí que solo me permite llegar hasta 100 de hecho aquí con 100 ya vale ya se disimula por completo pero si quisiera ir más allá de 100 pinchando la pantalla así vemos el cursor tiene como una barrita horizontal debajo y al pinchar y arrastrar a la derecha vamos subiendo y en este caso sí que nos va a dejar llegar hasta 1024 aquí hemos visto uuuh para el otro lado también o sea es desde el centro desde donde pinchas en este caso vale es abajo arriba y derecha e izquierda es curioso esto pero vamos desplazando estamos buscando el centro aquí con 20 de esta vez aprecia yo lo dejaría por ahí de 50 y como vemos pues el ajuste que hemos hecho con la selección esa pues ya se ha aplicado al cielo bastante no ha aplicado el desenfoque gaussiano porque estoy viendo algo ha hecho que no lo ha aplicado dejamos en 100 ah vale le he dado a cerrar la ventana y darle a aplicar y ahora sí que lo vemos ya disimulado bueno todavía se unta aquí un pelín quizá otro poquito más de 100 pero bueno ya como podemos ver pues hemos hecho un ajuste bastante rápido vale sin enrollarnos más ya hemos visto la varita esta tiene miga aquí tenemos varias herramientas de selección vamos a empezar por el marco rectangular que es lo más sencillo nuevo lo de añadir, sustraer o intersección es lo que hemos explicado antes por ejemplo ahora quiero añadir otro cuadrado y ya están seleccionados los dos quiero sustraer o quiero quitarlo hasta el medio pues lo marco y esto nos indica que no está seleccionado lo del medio o le quito hasta una esquina eh intersección solo me va a seleccionar en este caso en este caso esta esquina vale pues no funciona así esto o no va bien pero vamos lo normal es selección cuadrada para que nos puede valer esto para hacer un marco tan sencillo como esto invertimos la selección con este de aquí y por ejemplo brillo contraste más claro subimos a poco de brillo contraste al mínimo estoy haciendo un marco bastante más fácil hubiera sido con claramente con niveles aclarar y le metemos todo blanco ahí ahí ya sí que no va a haber con la seleccionada y ahí tenemos el marquito de hecho esto no va a hacer ni falta esto va a ocurrir y ya hemos hecho un marco vale hemos visto la cuadrada marco eléctrico me gusta bastante por ejemplo no quiero hacer una viñeta quiero hacer que esta parte del suelo se ilumine más donde pinchamos es el centro y después de hacerlo lo podemos mover pues por ejemplo si quisiera esta parte más iluminada le di a niveles aclarar puedo incluso aclarar un poquito con el gamma cerramos comando de seleccionar aquí incluso podríamos hacer un simple ajuste aquí restar que no afecte las sombras ahí ya se disimula bastante pero claro y probando que no afecta las luces entonces aclara solo las sombras podríamos incluso decir que eso afectará a los medios tonos muy fácil así añadimos otro punto y bajamos este este lo terminamos de subir y este lo terminamos de subir y ahí está afectando solo los medios tonos ni a las sombras ni a y ahora por supuesto filtro desenfoque gaussiano bien quizás un poquito más así aplicar 193 y ahí ya tenemos por ejemplo lo contrario en miñeteado aclarar zonas con radial que también en el vídeo que hice de la píldora de los fogonazos también se ve como se puede hacer ya hemos visto el elíptico importante del elíptico si es como pienso si es como pienso al estar haciéndolo si apretamos mayúsulas hacemos un círculo perfecto y en el cuadro igual si apretamos mayúsulas mientras lo hacemos hacemos un círculo perfecto y ya lo podemos mover e incluso podemos hacerlo más grande ah pero aquí al haberlo hecho fuera se me ha cortado entonces comando de selección tendría que ser aquí en el centro mayúsculas y por ejemplo podríamos pues iluminar esta zona como he hecho antes o comando o aquí en el botón de arriba invertir selección y oscurecer para darle más piñeteado todavía voy a hacerlo rápido comando de parada seleccionar filtro desenfoque gaussian bien desenfocado aplicar como vemos en mucho porque siempre tenemos el ajuste de opacidad para jugar pues una forma de hacer viñetas con estos circulares mmm marco de columna este con mayúsculas ponemos el primero y soltamos y elegimos el segundo y nos elige la columna el horizontal el de fila es lo mismo pero en horizontal para que nos puede valer esto yo la única utilidad que le encuentro por ejemplo el de columna para hacer algo relativo a diseño pues por ejemplo si quieres poner un título o algo pues puedes hacer algo así aquí vale que lo estoy haciendo aquí error voy a borrar esta capa que tenía uff aquí estoy preparando esta capa de ajuste fuera vale lo tenemos así la única utilidad que he encontrado es pues poniéndonos por ejemplo aquí aquí y ahora por ejemplo por no tocar una herramienta lo rellenaría con un color sólido pero por no tocar una herramienta que no hemos usado oscurecer oh no, 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 no vamos a hacer otra cosa que puede quedar chula por ejemplo tono saturación tono saturación intensidad determinado fuera saturación intensidad un poquito de saturación vale así comando de seleccionar y tenemos aquí un efectito pues podemos poner por ejemplo aquí un unas letras o en vertical es la única utilidad que le veo vamos a cambiar a mano de seleccionar y vamos a eliminar todas estas capas y nos quedamos con la de fondo vale ya hemos visto el marco vertical y he dejado para el final la última que es la que más utilizo que es la de lazo tenemos tres tipos aquí arriba mano alzada poligonal o magnético el magnético no lo encuentro que vaya muy fino podría ser que se debería agarrar a los bordes por aquí y no lo veo yo que se agarre mucho subiendo subiendo cada ni nada de todas formas siempre luego tenemos la opción esta de perfeccionar que luego la veremos para perfeccionar las selecciones que luego veremos que es una maravilla que es la que realmente vamos a utilizar pero bueno comando de seleccionar esta no la utilizo la de magnético poligonal viene bien para mejor seleccionar edificios cosas con líneas rectas han salido sus esquinas redondas porque tenía calar pero está quitado y este que es el de mano alzada que con una tableta está muy bien pues por ejemplo para hacer un miñeteado libre que no sea perfecto que queda bastante bien por ejemplo quiero oscurecer por aquí esta parte no esta parte sí aquí no esto un poco así esta parte sí pues no hay que estando sombra esto por aquí ahora ya lo vamos aquí y ya lo cierro ahora invierto la selección y oscurecer por ejemplo brillo contraste más oscuro bueno bueno funciona incluso a lo mejor multiplicar uff multiplicar pero no aunque lo pongamos a cero es muy exagerado normal así cerramos deseleccionamos y ahora lo de siempre desenfoque gaussiano y con 179 ahí vemos que se marca con 100 se marca 130 bien con 200 está bien aplicar y ahora esto siempre acostumbraros a hacer a mí me gusta hacer el efecto exagerado más fuerte y después bajar la opacidad porque evita que me pase y por ejemplo a lo mejor esto lo pondría que sea muy exagerado un 15 que parece que no es nada pero la estoy poniendo y quitando y a lo mejor no lo apreciáis pero sí que oscurece un poquito no se ve la viñeta esta que he hecho pero sí te lleva hacia el centro que es como que te aclara el centro porque te oscurece todos los bordes como he querido así que nada borramos esta capa y ya hemos visto todas las herramientas estas que tenían viga esta y vamos a ver también el relleno fluido relleno fluido voy a crear una capa de píxeles esto ya lo veremos lo de las capas y por ejemplo este selector no me gusta este me gusta más por ejemplo un vamos a meterle a las altaluces un poco de naranjita naranjita fuerte clarito y de saturación es demasiado salmón ya esto por ahí por ejemplo este color pues si pinchamos nos ha rellenado la capa ahora que podemos hacer con esta capa ponerla en modo luz suave y con los rangos de fusión en la capa de en el de la derecha que es el de la capa del destino ahí se los estoy quitando de las sombras el efecto pongo otro punto para levantar aquí un poco y otro aquí y por ahí vamos a dejarlo así y para que lo veáis eso es lo que ha hecho aclarar las partes más claras aclararlas me gustan más me parece que ya lo he explicado en otro vídeo estas líneas a veces pues así vale pero siempre me gusta más desmarcar lineal y buscar algo más en curva a lo mejor de aquí en este caso sí que este le quiero eliminar con la tecla borrar y si es verdad que hasta la mitad de la mitad hacia atrás no quiero que afecte nada pero esta curva hace que ya que quede mejor a mi me gusta más como quedan integrados ahí lo podemos ver y por supuesto lo hemos puesto en luz suave podemos jugar con luz fuerte que a lo mejor hace mucho más contra intensa o simplemente color al ponerlo en color no afecta a no aclara ni oscurece ni nada solo afecta a lo que es el color como vemos ahora hay más parte naranja que bueno puede interesar que eres un celoma naranja pero manteniendo azul arriba y en las nubes pues una forma de hacerlo y siempre puede jugar ahora bajando la opacidad pues ahí queda bastante chulo ahora le faltaría saturación de esa parte pero como veis es un una cosa sutil esto le quita azul y le pone naranja así que nada ya hemos visto tres herramientas la selección fluida que parte la varita mágica de photoshop la selección de mano alzada cuadros, círculos, ilíces y el bote de pintura contiguo igual esto funciona igual tolerancia 20 modo fusión, origen, capa actual por ejemplo lo que hemos visto yo puedo crear una capa de píxeles y que me colore en esta capa de píxeles pero el origen será la capa inferior y si le bajo la tolerancia por ejemplo con un 10 como vemos es algo parecido a lo de la selección fluida no le da mucho hincapié porque no le veo utilidad esto que puede darse el caso de que de que se quiera añadir pero yo no le veo utilidad que vemos que vamos rellenando es el que tenemos aquí ya la leíamos no, cuarta no le veo utilidad la verdad bueno sí, que se ha quedado como un dibujo y me gusta como ha quedado de hecho la cara me gusta bastante pero fotográficamente hablando cero pues nada vamos a dejar por aquí los capítulos para que no sean muy largos que por lo que veo ya es bastante largo y continuamos en el en el próximo capítulo intentaré tener más frecuencia de grabación un saludo y gracias por aguantar hasta el final y y y y y y y